¡Joder! He estado rezando todo el día. Le había pedido al rey mono, al niño Jesús y a todos los angelitos de la corte celestial que me enviasen una señal. Y mira, te han enviado a ti. Pero deja que te diga, colega, que no va a ser fácil recuperar la camioneta. La tienen los de la secta. Te voy a ser sincero, todo comenzó porque traté de unirme a ellos. Ya que sé, en el momento me pareció una buena idea. A ver, tienen armas, comida, tías buenas... Y mira, esas son tres de las cosas que más me gustan en este mundo. Eso parecía una fiesta constante, ¿sabes? Así que cogí y les dije, a ver, amigos, ¿dónde hay que apuntarse? Me dijeron dónde había que firmar. Pero luego, jeje, empezaron con sus reglas roñosas, colega. Resulta que no fornicar significa que no se puede follar. Nada de alcohol, ni de desfase, ni de fiesta. Y yo de eso paso. Así que me piré echándole chesti allí. Por desgracia, me olvidé de la camioneta de mi padre. Desde entonces, no hay quien lo aguante. Tengo que recuperarla. No te preocupes, en serio. He diseñado un plan infalible en nueve pasos. Paso uno. Conseguir prima para todo el día. Eso ya está hecho. Paso dos. Rezar para que alguien resuelva mi problema. Hecho. Paso tres. Mierda. No me acuerdo, pero... Me irán viniendo sobre la marcha. Joder, tú sí que sabes escuchar. No como mi viejo, que no me hace caso nunca. Por eso siempre me he sentido ignorado. Últimamente no nos llevamos muy bien. Desde que se ha metido en política, me está echando broncas gordísimas por todo. Que si no puedo pillar un pedo en público, que tenga cuidado con las armas de fuego, así todo el rato. Pero cuando recuperemos la camioneta que se quedara en los santitos, lo impresionaré. Me va a querer un huevo. Y mi madre va a tener que intentar quererme más que él para poder estar a la altura. Y al ver cuánto me quiere ella, mi padre va a tener que quererme todavía más. Y a partir de entonces, mis cumpleaños y las navidades van a hacer que te cagas de buenos. Y a partir de entonces, mis cumpleaños y las navidades van a hacer que te cagas de buenos. ¿Ves esa atalaya? Vamos a liarla a tope. ¡No! 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 Esto va a volar! Voy a ir como un loco a por ellos en plan Wenya. Me gusta tu estilo. Si juegas bien tus capas, yo te dejé probar una cosa que está dominando. ¡No! 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 ¡Alloga! No pienses que Jacob se tomará bien que nos carguemos a sus hombres! A veces pienso que la naturaleza es omnipresente. Eso no pinta nada bien. ¡No, mierda! ¡La chesquieta dispara ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Por los fieles! Bien hecho. Ahora paso cinco. Démonos el pido antes de que vengan más. ¡Esto no tiene gracia! ¡Hárate prisa! ¡Voy a enrollar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tenemos problemas! ¡Mira en esa nevera! A ver si hay algo para lanzarles. Y ya que te pones, pásame una birra, si queda alguna. ¡Joder con esto! ¡No! ¡Joder con esto! ¡No te pones! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joder con esto! ¡Joder con esto! ¡Y sin argumento ahí se mal! ¡Joder! Querido rey mono, ayúdanos a salir de ésta, agárrate a algo De puta madre, colega, lo hemos conseguido Y en solo cinco pasos, estoy seguro de que me he dejado pasar alguno, pero lo has hecho genial Mira, te voy a contar un secreto Voy a fundar mi propia secta y quiero que tú seas mi primer jerquita Así llamaré a mis feligreses Solo vamos a ser tú, mi primo Sharky, unas cuantas tías buenas y yo Vamos a estar todo el día bebiendo birra y lo pasaremos de puta madre, colega Sí, señor ¿Qué hay, agente? Mira tú por dónde, Dios los cría y ellos se juntan Me alegro de ver la de una pieza Agente, has cumplido tu palabra He estado pensando mientras estabais fuera Todo esto de presentarse al Senado es demasiado para mí solo Necesito un jefe de campaña Y tú eres el tipo de persona resolutiva que necesito para mi gabinete Tu primera tarea será llevar a Junior contigo donde quiera que vayas Para que no tenga que escucharle rezar a ese jodido rey mono nunca más Tu segunda tarea es... Ya veremos Ya te diré algo ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! Tranquilo, enseguida saldrás de aquí ¿Pensabas que eras libre? Tu amigo Se tomó muchas molestias en balde Está bien Ahora lo sabe Te lo dije, no eres un héroe Sino un juguete Conoces tu cometido Lo supiste desde el principio Muerte Excelente Excelente Bien, sacrifica el reballo El Rivalgu No Está bien Ya Pues Bien hecho. Sí, sacrifica a los débiles. Bien. Solo tú haces que este mundo parezca mejor. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Ahora estás solo. Eres débil. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¡Eli! ¡No! 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 ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Lo has matado en tu puta madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiada en ti! ¡No fue él! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! ¡Escúchame! ¡Ha sido Jacob! ¡Ya lo hemos visto antes! ¡Ronnie! ¡Parker! ¡Es lo que hace! ¡Y nosotros se lo permitimos! ¡Busca a ese cabronazo! ¡Encuentra a Jacob! ¡Y mátalo! ¡O la próxima vez que te vea! ¡Que Dios te ayude! ¡O te mataré yo a ti! ¡Que Dios te apacé! ¡Digo! 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 Yo creo que te apacé! ¡Digo! ¡Aja! Ya era hora de que aparecieras. Pensabas que tendría que ir a por ti. Me preocupaba que te hubieras ablandado. Pero tienes... No llores por Eli, era rebelio y egoísta. Le di la oportunidad de demostrar su valía. Solo tenía que entregar a sus efilidianos. Podría habernos ahorrado muchas molestias. No te resistas, solo déjate llevar. Has cumplido tu función. Digamos que sales de esta. Luego, ¿qué? ¿Vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa? Los milicianos no son nada sin Eli. Tú no eres nadie sin Eli. Eres carlaza. No eres nadie sin Eli. Los lobos te rodean por completo Eres más persistente de lo que creía Pero matarme no cambiará absolutamente nada ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo Doy mi vida por Joseph Y lo hago encantado Entiendo mi papel Soy su sacrificio Así de sencillo Ya sabes lo que les pasa a los débiles Estamos en las últimas No te resistas Solo déjate llevar Has cumplido tu función ¿No te parece irónico que cada vez que ayudas a alguien siempre acaba peor? Eli, Pratt, la tragedia te sigue Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad Simplemente te largarías Sería más seguro Para todos Eres carnaza Otra vez Buena cacería Buena cacería El destino es inevitable Los lobos te rodean Mi culpa es de verdad Lo va a haber Lo deje Algo Si No te hagas No te hagas No te vayas No te voy No te voy Y no te voy ¡Suscríbete al canal! 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 mundial, en la guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Y sin saberlo, no tenías ni puta idea. Agente, no... no sé si ahora debería darte las gracias, pero... bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado, de verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Contamos contigo. Agente, déjate caer por la tienda que tengas cerca para ver el nuevo equipo. Así que estás colaborando con Herk, ¿eh? Ese chaval se ha pateado el mundo, pero no parece haber aprendido nada, salvo volar cosas por los aires. Si empieza a proponer planes locos con monos, lo mejor es que lo ignores. No, 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 no. Tengo que ir para allá. 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 Tengo 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 para allá. Atención a lo que voy a hacer. Voy a mover fecha y no en una partida de damas. ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡No quiero acabar así! ¡Tengo que ir para allá! ¡Eh! ¡Veo a los malos! ¡No es difícil de entrar! ¡Os estamos faltando! ¡Puedo dejar que no se entienda en nosotros! ¡En nuestros... putos santitos! Vi a unos santitos rebuscando en el campamento de salvamento del lago. Deberíamos hacernos con el material antes que ellos. ec kidding ... ... ... A la small best井 ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nuestros exploradores han visto a un tipo con mercancía del Fang Center cerca de un búnker. Parecía enfadado y deberíamos ir a ver qué le pasa. Verás que divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo veo. ¡Lo he visto primero! ¡Mirad ahí! ¡Voy a lucirme! ¡Eres una bendición! Gracias. Mi cuñado me dijo que los edenistas querían el avión de Nick Wright. Y que él nos mandó a la mierda. A John no le va a gustar. Ya verás. Ya verás. ¡Voy a lucirme! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos a liarla, coleguitas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.